Beto da Silva, pica Beto da Silva, lleva Beto da Silva, traslada Beto da Silva, avísenle que lo van a empujar, falta. Un buen empujón recontravisado. Carlulina amarilla, y se va. Igual es un leve empujón, pero es empujón. Es empujón, y tenía, yo no sé si era ya necesario, porque ya Beto da Silva venía de un rush de 50 metros por lo menos, y tenía dos jugadores de Melgar bien paraditos ahí. Qué mal partido de Nemostier, ¿no? Sí, es un mal partido de Nemostier. Pésimo partido, ¿no? Sí, claro. Yo quiero decir algo, no a favor, pero tampoco disculpando al jugador, pero me parece que desde que lo cambiaron de perfil, lo han expuesto más al chico. Ha hecho, y me parece que Nemostier hasta hace dos semanas, o antes de los partidos con el Beto de Silva, y está en un nivel muy alto. Muy bueno. Que lo ha caído en las últimas tres o cuatro semanas. Hasta pedido para selección, para observables. Por supuesto.